Muchas gracias por venir. Hoy abrimos el ciclo de cine y derechos humanos, como ha dicho mi compañera, con el documental 2330, una historia cautiva, escrito y dirigido por David Marrales. Este documental saca a la luz la realidad de los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, que no es sino un eufemismo para llamar a cárceles en las cuales se internan a las personas por el simple hecho de ser inmigrantes en situación irregular. En estos centros se trata a las personas como si fueran auténticos delincuentes, a veces hasta peor que si fueran delincuentes, aunque no hayan cometido ningún delito. Y el fin es proceder a su expulsión de la forma más inmediata posible. Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2013, cerca de 9.000 ciudadanos extranjeros fueron internados en estos CIEs y cerca de la mitad de los casos se procedió posteriormente a su expulsión. Es una realidad ante la cual la sociedad cierra los ojos, es una realidad que la sociedad desconoce, ignora, o a veces incluso justifica, porque claro, decimos es que son ilegales, es que no tienen papeles y por tanto no tienen derechos, no tienen que estar aquí, pero la verdad es que nunca nos preguntamos qué son esos papeles que les permiten entrar de forma legal al país, por qué no han podido conseguirlos y sobre todo nunca nos ponemos en su piel ni nos preguntamos qué circunstancias deben tener estas personas en sus países de origen para que tengan que venir aquí, a veces incluso jugándose la vida. En definitiva, la sociedad mira hacia otro lado y nos olvidamos de que son seres humanos que tienen derechos y estos derechos son pisoteados salvajemente por las políticas de inmigración de la Unión Europea. Este acto de hoy, esta actividad, se encuadra dentro de la campaña SOS Europa, en la cual la Amnistía Internacional denuncia enérgicamente estas políticas migratorias de la Unión Europea que anteponen la protección de las fronteras a la protección de las personas y causan múltiples vulneraciones de los derechos humanos, causan casos de malos tratos, de vejaciones, de abusos y no lo olvidemos, causan muertes, miles de muertes. Yo no tengo mucho más que decir porque el documental habla por sí solo, es un arduo trabajo de investigación que nos abre los ojos y nos permite tomar conciencia sobre esta realidad oculta que una de las personas que intervienen en el documental califica de cloacas del Estado. Así que sin más, os dejo con el documental que sin duda algunas va a parecer muy interesante y un año más, muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.